Muy buen día, el libro de hoy promete enseñarnos a ser feliz en 10 simples pasos y es que a través de la historia el ser humano solo ha buscado una cosa, ser feliz y pese al paso del tiempo las claves de la felicidad parecen permanecer intactas. Los principios recopilados en el libro que hoy te comparto, Manual para la Vida Feliz, tienen más de 2.000 años y fueron escritos por el discípulo del filósofo grieco Epicteto y acaba de ser editado por el editorial Errata Naturae. Número 1, no más reproches, hay que tomar conciencia de lo que nos pertenece y de lo que no, así eliminaremos la preocupación o incluso rechazo hacia las cosas que no dependen de nosotros. Número 2 es la autocrítica, la introspección es la recomendación aquí, analicémonos nosotros mismos cuáles son nuestras acciones. La vida es imperfecta, no pretendas que lo que ocurra, ocurra como tú quieres, apunta Riano, hay demasiados actores que no puedes controlar. El miedo, el peor enemigo, controlar la ambición en el sentido más ruin del término quiere decir controlarse a uno mismo, así que arriesgate, atrévete. Número 5, desconfía de los elogios, el peor enemigo es aquel que siempre habla bien de ti, incluso cuando no lo mereces. Relativiza las ofensas, no insulta a quien azota, sino el propio juicio. Cuando alguien te irrita, es en realidad tu juicio quien lo hace. Moriremos, pero estamos vivos. Se nos recomienda que tengamos presente cada día la muerte, esto evitará asegurar el exceso en los deseos y la mezquinidad del pensamiento. Somos lo que no somos, la empatía es también saber que existe el otro y que en el otro podríamos ser nosotros mismos. El compromiso, un estilo de vida. Sin ser santos, ni mártires, ni héroes, ni villanos, podemos proponer un modelo a seguir de vida. Cállate la boca. En esas conversaciones en las que no puedes aportar nada, pero sobre todo, no caigas en la ostentación de ningún tipo, ni intelectual, ni material. En este libro se nos resume la herencia del filósofo Epicteto, que está más actual que nunca, y nos dice tomemos conciencia de nuestros prejuicios, de los fantasmas que hemos creado para combatir los espejismos. Eso es lo que nos acercará realmente a ser ciudadanos libres. Aquí te resumo las 10 ideas que pueden servirnos el día de hoy. A poner en práctica estos 10 simples pasos para poder ser felices. Mi nombre es Edith López y esto es El Rincón del Saber.